En este vídeo te voy a enseñar los mejores jugadores por posición y rango de precio de la liga española Este vídeo lo hicimos hace poco sobre la Premier, os gustó un montón, recibí un montón de comentarios Lambert, hazlo también sobre la liga Así que aquí lo traigo, son jugadores de menos de 10k, de menos de 50k y de menos de 200k por cada posición Lambert, yo lo que quiero es lo mejor Pues no hay problema, traemos un mensaje a nuestro patrocinador You7buy, la moneda más rápida, las más seguras y las más baratas del mercado Código Lambert, 6% Ya tenemos por aquí el nuevo FC25 y todos queremos las mejores cartas del juego y un equipo de enfermo para el nuevo FUT Champions Pero abriendo sobres no sale nada, porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor, la más segura y la más fiable página de monedas Lo hace automáticamente y también las puedes vender Y no olvides, no olvides tu código de confianza Código Lambert para unas monedacas tremebundas Venga chavales, empezamos ya con el videaco Vamos a empezar con los porteros, vale, menos de 10k, menos de 50, menos de 200 Lo primero, quiero decir que en este vídeo es sobre la liga, la liga de España Pero también he metido cartas del Barça femenino Porque no voy a hacer un vídeo de esto de la liga F Y al final el Barça femenino pues da químicas con el Barça Al final son 3, 4 cartas las que entran aquí Pero es que las tenía que decir porque es que son muy pepinos, vale Porteros por menos de 10k, ¿qué recomiendo yo? Mamar Dasbilly va bastante bien Esto es para equipos iniciales, cuentas secundarias, gente que no tiene muchas monedas Unai Simón, aunque no sé si iría por Unai Simón Ya que está a un precio un poquito más caro de media Y luego el Gatsaniga If este, tío, que ahí donde lo ves mide 1,96 Es un gigante Y está por unas 11k realmente No es menos de 10, son 11k Pero bueno, más o menos, ¿no? Me parecen 3 buenos porteros Yo probablemente iría por Mamar Dasbilly o por Gatsaniga Que lo he probado y va bastante bien Y luego lo más top sería por menos de 50k Que sería Ter Stegen, Oblak y Courtois He probado a los 3, ¿vale? Lo que quiero decir, y con esto lo resumo todo Es que Courtois es el mejor portero del juego Quitando a Van der Sarge Y no he probado a Buffon, ¿vale? Pero carta, portero de oro Incluido héroes, el mejor portero del juego es Courtois Es verdad que luego hay otros muy buenos Hay gente que recomienda mucho a Cobel Para mí, de largo, el mejor portero del juego es Courtois Además tiene unas químicas muy top, ¿no? Si tienes monedas iría por Courtois Pero si no, tíos Es que Oblak, por ejemplo, le da químicas a Jivade Le da químicas a tu Llorente, a tus cositas Va bastante bien Son 3 porteros que tienen playstyle Y que tienen rol plus plus de esto de portero que sale Así que no hay ningún problema Yo personalmente, como digo, iría por Courtois Y entre Ter Stegen y Oblak He de reconocer que me gustó bastante Oblak Siguiente, chavales Vamos a por los laterales De hecho, por menos de 10k Os puedo recomendar Carvajal, Valde o Marcos Llorente Aquí, evidentemente, tiraríamos por Marcos Llorente Y si no, por Valde Pero, hombre, ¿cómo están ahora mismo los precios? De que Marcos Llorente, dentro de nada, ya va a estar ahí A precio de descarte casi Iría por Marcos Llorente Carta que hasta hace dos semanas Llevaban todos los pros Puesto que hay un déficit gigante de laterales Ahora tenemos ahí un Dalot de promo Yo que sé, alguna cosita más, ¿no? Pero de un precio más o menos razonable Es que de largo el mejor del juego es Llorente Así que yo, si fuese vosotros Aquí no iría por Carvajal No iría por Valde Es más, si tienes muy pocas monedas Ese Valde lo puedes poner por la izquierda Que ahora iremos con los laterales izquierdos Pero mi elección sería Marcos Llorente Sin ningún tipo de duda Por lo menos de 50k Tenemos también esa espilicueta Que me ha salido a mí Sorprendentemente bueno Pero no de lateral, ¿vale? Luego lo veremos Yo lo pondría de central Es bastante bueno Y luego, por menos de 200k Ya lo más top Tendríamos ahí Araujo Y a Koundé, ¿vale? El tema Es que Koundé es otro Que yo recomiendo Perdón, Araujo Yo le recomiendo Pero de central, ¿no? Y aparte Araujo Tiene bastantes problemas con el balón Me parece un poco malo Un poco cojo Pegando pases Pero Koundé me parece buenísimo Hay que hablar Como ahora mismo estamos hablando de laterales Que no me parece tan importante Ahora mismo La velocidad en los laterales Ya que han nerfeado el speedboot y tal El juego es como muy automático A nivel defensivo Y creo que ahora mismo Como está el gameplay No es necesario Laterales que corran 95, ¿vale? Con que corran más o menos Está bien Y ese Koundé, tío Se engaña porque corre Yo tengo un equipo tremendo Y llevo a Koundé Es verdad que, hombre Hay mejores laterales que Koundé En el juego Pero Koundé va muy bien Lo puedes poner de central Para cuando quieras cambiar De formación in-game No sé Me parece muy buena opción Ese Jus Koundé Creo que está por ciento y pico Mil monedas 120 o algo así Y a mí personalmente Me gusta mucho Laterales izquierdos Por menos de 50k No hay ninguno Son todos malísimos No le importan absolutamente a nadie Así que no voy a poner cartas Por rellenar Por menos de 10k Tenemos a Camavinga A Rolfo Aquí ponemos la primera El Barça femenino A Valde o a Álava ¿Cuál sería mi elección? Yo iría a por Valde O a por Camavinga Álava no lo acabo de ver De central Álava va misteriosamente bien También Y a mí es que Rolfo Tío, la he probado La usé para dar las químicas A la típica Patrick y Jarro Alexia y tal No sé, tíos Las stats son muy top Pero si era una cosa mía No me gustó absolutamente nada Es decir que Rolfo En All Gen Va mejor que en Next Gen En Next Gen Me parece Yo no la ficharía Si fuese vosotros No me gusta nada Pero Camavinga y Valde Sí, ¿por qué no? Valde corre más Pero Camavinga Muy buena Sus animaciones defensivas Yo creo que Para un equipo inicial Muy inicial Como este Yo creo que antes Te haría por Camavinga Que así luego Lo puedes meter al medio Por menos de 50k No hay nada Y por menos de 200k Yo creo que Capdevil La pasa un poquito ¿No? O 180k No me acuerdo exactamente Más o menos Está en el precio Tenemos a Mendy Que es el que llevo yo Ahora mismo Y a Capdevilla Capdevilla es buenísimo Porque como digo El ritmo Que es un poco La F de Capdevilla Baby todos los años No es tan importante Ahora mismo Para mí los laterales Y Mendy Es una buena carta Son 130, 120 Dependiendo del momento Del mercado Lo único que quiero decir Que ese Mendy No es el mejor Lateral izquierdo Del juego de oro Porque es Teo A años luz Pero a años Pero escúchame Pero Teo está muy a años luz De cualquier otra carta Pero muy probablemente Mendy sea el segundo mejor Eso también hay que decirlo Mendy va bastante bien Muy buenas químicas Del Madrid Francés De la Liga Esto es una locura Las químicas que da Yo lo puedo recomendar A mí me gusta Sí que me gusta Mendy Es verdad que con el pase Perdón El tiro es lamentable El pase Bueno No está mal Lo bueno es la pierna mala Yo sí que lo recomiendo Lo único que quería dejar claro Que no es el mejor del juego ¿Vale? El mejor del juego es Teo Centralaco chavales Y digo Centralaco Porque lo que son Las cartas cara Las top Son una locura Son junto a Saliba De Bandai Los mejores del juego Probablemente Por menos de 10k Tenemos a Alaba Y a Vivian Y por menos de 50 Que realmente es casi Menos de 20 Tenemos a Azpilicueta Y a Chuameni Si los metemos todos juntos A no ser que te acabes De crear el equipo Y no tengas casi monedas Pues vas con Vivian Y con Alaba Pero a mí Chuameni Me gustó mucho de Central De verdad No corre mucho Es verdad que también Estoy diciendo Para líneas de 5 Para líneas de 5 Recomiendo a Chuameni De estas cartas ¿Quién me parece Los dos mejores? Probablemente yo diría Alaba y Azpilicueta Que la Azpilicueta Es sorprendentemente bueno Y luego ya Si nos vamos a menos De 200k Es que quitando Repito A Saliba Y a Bandai Son los mejores del juego Es que Kunde Muy bueno Yo lo llevo de lateral Pero es que Militao Es una locura Araujo Es una locura Y Rüdiger Es una locura De estos 4 ¿Cuál es el mejor? Lambert Para mí De largo Rüdiger es el mejor Araujo es muy bueno Pero tiene muchos problemas Con el pase Es malísimo Pegando pases Militao muy bueno También fiché a Militao Lo estoy probando Y era muy 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 bueno Y Kunde es un pepino Luego que yo lo estoy usando Más de lateral Pero es que cualquiera De esos Son buenísimos Los 4 Son una locura Y sí que quiero decir Que de largo Para mí de largo Lo siento mucho Para el que tenga otro El mejor es Rüdiger MCD Es jugador centrocampista De corte más defensivo Por menos de 10k He elegido a Kamavinga Y a Zubimendi Yo sinceramente Para ir a por una carta Baratita Iría por Kamavinga Que es una especie De renato De otros años Que mucho ojo Cuando empiece a tener Cartas de promo O evos pepinas Pues yo iría por ese Kamavinga de largo Zubimendi Está bien Pero no sé Hasta qué punto Merece la pena Las monedas extra Que puedes Si tienes un equipo Pocas monedas Ponerlas en otra posición Por menos de 50k Chuameni Van de Beek Y Patrick Guijarro Van de Beek Quizá lo vea Un poco más de MC Es muy buena carta Yo lo tengo Me salió de Intras Chuameni y MCD Sí Lo que pasa es que En línea de 5 Repito Me gustó más De central Y el que para mí Es el mejor MCD Del juego calidad-precio Sería Patrick Guijarro ¿No? Patrick sigue estando cheta Sé que dirán Que han nerfeado El pase de L1 triángulo Me da igual Se mueve muy bien Roba muchos balones Tiene un pase tremendo El pase largo Bueno, sí Lo habrán nerfeado un poco Pero sigue Si controlas antes de pegarlo Que no sea de primeras Sigue yendo bastante bien Y luego Por opciones de menos de 200k Tenemos a De Jong Que también me salió Intras este De Jong Yo lo llevo Lo que pasa es que El nuevo de promo Es una locura absoluta Es buenísimo Yo creo que Desde que ha salido El de promo Cosa que suele hacer Es chetar esta carta de oro Va mejor ahora mismo Que hace una semana Pero De MCD De MCD puro Yo iría con Patrick Fíjate MCD Si vas con una 4-4-2 O 4-2-3-1 4-4-1-1 Que se está usando mucho Ahora mismo Los dos del medio Patrick y De Jong Lo vería brutal Sería unas 100k Más o menos entre los dos Y es muy importante Los mediocentros Tío Para que no te fallen tantos pases Entonces los dos Pero esta parte Solamente es de MCD Y como MCD Yo creo que iría por Patrick Claro pero si vamos a por Los MC puros Quizá un poquito más ofensivo Volvería a meter a Camavinga Puesto que es un poco Yo que sé Un todoterreno Ahí en el medio del campo Metería a Marcos Llorente Que aunque sea simplemente Por el speedboot Que puedes meter en el centro Del campo Con 89 ritmo Marca bastante la diferencia Pedri ¿Por qué pongo a Pedri? Por el pase Que se mueve bastante rico Yo sinceramente No iría por Pedri Pero me enfrenta mucha gente Que tiene a Pedri Y me ha hecho la vida imposible Y de Paul Yo una vez más Por carta barata aquí Iría por Camavinga O a por Marcos Llorente ¿Vale? Por menos de 50k Volvemos a meter a Van de Beek Y volvemos a meter a Patrick y Harro Claro como MC Tiraría más por Van de Beek Y luego menos de 200k Tenemos a De Jong A Guti Y a Bellingham Que pasa un poquito a las 200k Son 210 215 Evidentemente Bellingham es muy 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 bueno Pero muy bueno Se mueve riquísimo Fíjate a pesar de ser una carta Alta y tal Por ponerle un pero Que lo voy a decir Es que Valverde es mucho mejor Que Bellingham También la verdad que cuesta el doble Claro ahí lo ves Si es que uno no cuesta 200 Y otro cuesta 460 Pues Valverde es mucho mejor ¿Por qué? A mi Bellingham me falla Pasa es que no debería fallarme Se mueve muy bien Tiene animación stop Porque la carta es muy alta Lo único ¿Pagarías las 220k de Bellingham? Lambert Fíjate que yo creo que no Yo creo que no las pagaría A pesar de ser una buena carta Muy buena carta Todos los años pasa lo mismo Con Bellingham La carta de oro Tiene un nivel Y luego las cartas de promo Están en las mejores cartas del juego Pero rollo a nivel Gullit Hay mucha diferencia Normalmente entre las cartas de oro Y las de promo De todas maneras Evidentemente Si te ha salido ese Bellingham Intrans Úsalo porque es muy bueno Pero 200 y pico ¿Qué pagarías por este Bellingham? Cuando te pueden meter en el medio El campo Patrick y Harro de John Hombre yo por Gooty ese No iría Aunque ojo Si en el héroe Regalado Por haber reservado la edición última Y te salió Gooty Usaría ese Gooty Que no es este Pero tío Que Gooty roba muchos balones Que Gooty físicamente Es una bestia Que es totalmente falsa Las stats que aparecen ahí ¿No? Es buena carta No lo ficharía ese Gooty Y por las cartas de Bellingham Perdón Por las cartas Por el precio de Bellingham Yo creo que iría por Patrick y de John O algo así Porque Bellingham es bueno Pero no tan tan top Hacemos un parón De un segundito Para deciros Que qué es esto De que el 58% De la gente que ve Todos los videocos Todos los días Reviews Vídeos Tácticas Vídeos como este Todos los santos días No esté suscrito Así que hacedme el favor Si os moran mis vídeos Y demás Me echáis una mano Y le deis a suscribirse Aquí abajo Vamos ya con los extremos derechos Baratito tenemos a Iñaki Williams Que si tenéis la Evo No exagero Si digo que es una de las cartas Más chetadas de FC25 La Evo de Iñaki Williams No tiene ningún sentido Y luego Brian Zaragoza No entiendo No ver tanta gente Con esa carta Porque lleva un cheto Que no tiene ningún sentido Tiene 86 de regate Que es mentira Tiene 98 de regate Esa carta Se mueve increíble Y sinceramente Por el precio Tíos Por el precio Es que diría que Obligatorio Es que parece buenísimo Tíos Es verdad que la carta De Iñaki Si tienes Evo Pues la puedes poner De delantero La puedes poner de extremo Y buenísimo Por menos de 50k Tenemos a Rafinha de Oro Que también es bueno Es que aquí son todos muy buenos Tío Yo que sé Aquí el que queráis Es que son muy buenos Rafinha se mueve muy bien Corre mucho Es una carta muy rápida Y luego cartas Por menos de 200 Tenemos a Rodrigo Que me salió Intras También Yo lo estoy llevando actualmente Para ahorrar moneditas Que quizás sería mejor De delantero Depende un poco de la formación Lo puedo poner con dos arriba Pero es muy bueno Rodrigo Es muy Pero que muy bueno Esa carta de Rodrigo Quizás sea incluso mejor De delantero Que de extremo Pero yo lo llevo ahí Y luego tenemos al Playero de Le Monde Y a mí De la min Que yo no sé Yo sinceramente Creo que no merece la pena A no ser que seas del Barça Muy fan de la min Te lo puedes hacer ¿Te va a gustar? Seguramente sí Te va a molar Te va a decir Oye pues se mueve bien No tira mal Lo único que me parece Excesivamente caro Tenemos muchas opciones aquí Elegid el que queráis Depende un poquito Del rango de precio Hombre yo creo que Una especie de 50-50 Rafinha va muy bien Y luego Si tienes algo más de monedas Pues es que Rodrigo También en algún momento Del partido Lo puedes poner delantero Y no es que sea bueno Es que va volando Rodrigo delantero también Como extremo izquierdo Tampoco tenemos Una gran variante Aquí de jugadores Vuelve a repetir Brian Zaragoza Vuelve a repetir Rafinha Y vuelve a repetir la min Lo único que añadimos Es por menos de 10k Salma Que también tiene posición De delantero Y que también tiene Evos chetadas Esta Salma La estoy viendo yo bastante Fíjate Estaba ayer a tres partidos De ascender a élite Y una Salma Me destruyó Pero un tibetano Haciendo tiro potente Es de 50 metros Con la Salma Esta metiéndomelo La Salma Esta es muy buena Corre mucho Se mueve muy bien Y evidentemente Me refiero un poquito más Incluso a la Evo Y luego Como carta un poquito más cara Tenemos a Nico Williams Que ha bajado mucho de precio Porque al haberle nerfeado Extremamente El Speed Boost A esta carta Hay otras que no se nota tanto Pero a Nico Williams Se le nota mucho Que le ha nerfeado el Speed Boost Claro, se te queda una carta Con 75 de tiro Que no está mal Que realmente Luego in game No son esos 75 No parece que tire tan mal Pero ha bajado mucho de precio Al haberle nerfeado el Speed Boost Yo repito una vez más Aquí yo me iría Porque los extremos Tienen que ser Más o menos buenos Rápidos Y un paso aceptable Es que hay opciones baratas Buenas Yo no me gastaría Las monedas de Nico Williams Y yo sinceramente Yo no me haría la min Puesto que son muchas medias 250 Creo que son 230 O algo así No me acuerdo Pero muy caro Entonces yo Yo tiraría por Rafinha Por Brian Zaragoza O por Salma Porque son No muy caros Si puedes meter las moneditas En otras posiciones Arriba Que hay muchas cosas Como MCOs tenemos aquí Una falta de calidad Por todos los lados Porque tenemos a Julián Álvarez Que probablemente Sea de lo mejor Por menos de 10k Por menos de 50k Mostoboy Que voy a aprovechar Para hablar de los héroes Ahora mismo Los héroes están chetaos No se habla mucho de esto EASPORS ha chetao A todos los héroes Porque Mostoboy No le importa absolutamente A nadie Pero luego lo usas Y no va mal Pero no es que no vaya mal Es que va bastante bien El Playstyle R1 Está muy cheto Lo tiene Por ejemplo Futre tiene un R1 Increíble Gino lava volando No te comparamos Mostoboy con esas cartas Pero te digo que Es usable Mostoboy Que está bastante bien Luego también tenéis a Guti Que yo no usaría Guti Y luego tenéis a Bellingham Que bueno Sinceramente tiene un buen tiro Repito A pesar de ser alto Y tal Se mueve bien Yo creo que hay un déficit Bastante grande De MCOs En el juego En la liga española Evidentemente Lo mejor sería Mostoboy o Bellingham Yo Guti no lo acabo de ver Del todo De MCO Aunque bueno Se podría probar Pero es que Con 4 y 3 No sé si lo acabo de ver Mostoboy tiene 4 y 5 Y Julián Álvarez Lo que pasa es que Corre y se mueve De locos Por eso iría por la opción Barata Sinceramente iría por la opción Más barata Hay un delantero increíble Lo voy a decir ya Griezmann El problema de Griezmann Es que no se le puede poner de MCO Porque si no sería increíble Aquí yo Si fuese vosotros elegiría ¿Queréis una acción barata? Julián ¿Probar algún icono Que esté cheto? Mostoboy Y si no Pues yo que sé Podéis probar a Bellingham Que hay algún loco por ahí Que me lo he enfrentado Y normalmente Me hacen bastante daño Con Bellingham arriba también Pero hay que reconocer Que como MCOs Hay una buena falta Aquí en la liga Y para acabar Última posición Los delanterapios Aquí tenemos muchas cosas Y muy chetadas Por menos de 10k Tenemos a Julián Álvarez Otra vez Que repito Se mueve extremadamente rico Tenemos Correa Evo Hendrick Evo O Hendrick normal Que no me ha salido de Hendrick Tú me sale antes Mbappé y cosas así Que Hendrick Y la Evo de Iñaki Williams Mira Estos cuatro son buenísimos Tío Sobre todo Tanto Correa Como Hendrick Y como Iñaki Las Evos son una locura Tío Es que son unas Evos Muy muy top Y luego Por menos de 50k Tenemos el SBC de Danjuma Si alguien se lo hizo Tenemos a Jibade De la Tico Madrid femenino Y tenemos a Pajor Pajor va volando A Jibade Yo creo que se está usando Mucho a Jibade Como revulsivo ¿Verdad? Mucha gente te la mete En el minuto 60 65, 70 Y es muy buena Yo lo estoy haciendo Yo meto a Jibade No la llevaría de titular Quizá Pero de suplentes Y luego Pajor Si que la puede llevar de titular Pajor es muy 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 buena Te da químicas Con el Barça femenino Aquí voy a haber puesto Lewandowski Y cosas así Pero yo creo que no es tan realista No soy realista Sino que la gente No lo va a usar tanto Esta Pajor va muy bien Y luego por menos de 200k Tenéis a Rodrigo Que se ha dicho Que es buenísimo Rodrigo va volando De delantero Y luego Lo que A lo mejor hago un vídeo y todo Voy a acabar con Griezmann Para mí Griezmann Dejadme en comentarios Si estoy de acuerdo o no Es Van Dijk Virgil Van Dijk de oro De FC24 Para mí es La típica carta De oro Barata Que es Entre los mejores del juego Griezmann es una de las mejores cartas Del juego Hombre evidentemente No te voy a comparar Con Ronaldo Nazario Pero Quitando dos cartas Griezmann es una de las mejores cartas Del juego Lo cual se supone Que no tendrá ningún sentido Porque bueno Las stats están bastante bien Las stats Y te pones a ver El 88 87 89 Pero es que no falla Ni un pase Se mueve De locos Y que flipas Lo mete todo El playstyle de R1 Está roto Pero no en todos los jugadores Porque Salah tira bien Pero no tanto Como Griezmann Griezmann y Son Son los mejores jugadores Con el playstyle de R1 Este que hay Bueno de tiro de calidad Perdón Para mí Griezmann es De calidad a precio La mejor carta De todo el juego De todo el juego Griezmann es la mejor carta Es más Yo diría que es una carta obligatoria Prácticamente en todos los equipos A no ser que tengas a Mbappé Intras Y tengas a yo que sé A Vinicius Intras ¿No? O quieres ir por otro lado No te guste Griezmann Lo que tú quieras Tío Pero Griezmann puede entrar En un equipo de rango 1 De FUT Champions Griezmann no tiene ningún sentido Así que evidentemente Si te lo puedes permitir Pues obligatorio No Obligatorio Súper obligatorio Esta carta de Griezmann Así que nada chavales Hómalo al vídeo Da like Suscribíos y comentaros Sobre todo Suscribíos Dejen entre mi mundo Like Tengo muchísima suscripción Y tíos Dejadme en comentarios Si os ponen estos vídeos Tiene mucho curro El hecho de ponerlo todo aquí Y tal Como recibí muchos comentarios Y buenos likes En el anterior vídeo Pues hemos hecho más Podría hacer alguno De la Serie A Alguno de la Bundes O juntarlos La Bundes y la Serie A Puesto que quizá Es que opináis De esta clasificación Que hemos hecho de cartas Dejadme también en comentarios Si opináis lo mismo que yo De Griezmann Que no tiene ni pie ni cabeza Al nivel de esa carta Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Chau